Vamos a iniciar esta tarde con todos ustedes Conoce Este es el nuevo centro De Alejandro Sarroso Alejandro Maza Bienvenido a los bonitos señores Buenas tardes allá en casita Desde la presencia de Nelly Pedrazo Aguantar de la Cumbia ¡Vale! ¡Vale! La diferencia de Nelly Pedrazo La diferencia de Nelly Pedrazo Una de las baianas De una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un re ausente De lo capturado De lo condenado ¡Cómo dice! ¡Qué bonito señores! Y así es como se mata y se goza Con Nelly Pedrazo Y para para de la cumbia es otra cosa ¡Vale! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se goza! ¡Vale! Y así lo venamos allá en casita Allá en casita lo bailamos ¡Vale! Señor juez Nos pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Rezar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en ti, bendir Un gusto bendito, que yo he marchitado Y sola he pecado Y allá en casita, si se la sabe Vamos a cantarla juntos y dice ¡Alele! Desde noche ya en su sedación, yo lamento Desde noche ya en su sedación, yo lamento Todos los veranos sabrosos, con el esto que tú conoces Lerita, Gaza, Guadalajara, Turapuya La nena americana, Venezuela, Argentina Bolivia, Perú, México ¡Echale el sabroso! ¡Porque lo dice! De mirar un reto La señora pues, no pongo un disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Rezar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en ti, bendir Un gusto bendito, que yo he marchitado Mi sola el pecado Haciendo como se baila y se goza Con él y pedraza Desde noche ya en su sedación, yo lamento Esta noche en su sentación Yo lamento ¡Un besabrazo! 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 ¡Ya se va el tema! ¡Ya se va el tema Alejandro Maza! ¡Un besabrazo!